Este es Siloé, este bien para nosotros llueve en Siloé, este es sábado 3 de agosto de 2019 Empieza una fuerte lluvia acá en Siloé, en pleno verano y lloviendo en Siloé Empieza a llover para Siloé, en vivo y en directo, en el cámara de Siloé, lloviendo en Siloé Sigue lloviendo en Siloé, 7, 15 minutos de la noche, 3 de agosto de 2019, día sábado Este es Siloé, este bien para nosotros, el propio verano y lloviendo acá en Siloé Fuerte lluvia, empieza a caer acá en Siloé, estamos en vivo y en directo desde el techo del Museo Popular de Siloé Increíble en el propio verano y llueve fuertemente en Siloé, hoy sábado 3 de agosto de 2019 Lluvias en Siloé, en vivo y en directo desde el techo del Museo Popular de Siloé Cuando son las 7 y 16 minutos de la noche Fuerte lluvia en Siloé, en Siloé, en Siloé, si te ve para un noctero Nos cae agüita ahí en el celular A ver Sigue lloviendo fuertemente en Siloé Sigue lloviendo fuertemente en Siloé, si te ve para un noctero